¡Suscríbete! La verdad que ha sido un placer Sí, conocí algunas revelaciones tuyas Muy interesantes Bueno, hoy quiero conocer algunas revelaciones tuyas Me toca a mí ahora Ahora estamos del otro lado del mostrador Sabés que, leyendo un poquito Sobre vos Me encontré con cosas muy interesantes Como por ejemplo Viajes tuyos Por el mundo Incursiones Por ejemplo, en el 79 te fuiste a Inglaterra Sí, justo Y fuiste a aprender cómo se hacen las calles Algo así, o la maquinaria No, te explico, mi papá era representante en Uruguay De maquinaria para construcción vial Máquinas que normalmente El público no ve Porque son máquinas que de repente Están en canteras De donde sale la piedra No están en el lugar donde se hacen las calles Entonces la piedra que es una roca gigante Se mete dentro de una máquina que se llama trituradora Pero que tiene unas mandíbulas gigantescas Y van aplastando la piedra Hasta que se va transformando Cada vez más chiquita Sabés que me encanta saber todo eso Todas esas cosas Cómo se hacen Porque a veces uno vive sin saber Cómo se hacen las cosas Bueno, pero uno cree que llega el asfalto Y cómo se hace Está pronto Claro No, llega pronto Pero cómo se apronta Claro Rompe piedra Sí ¿Después? Se mezcla esa piedra con bitumen Sí El bitumen tiene una particularidad ¿Tiene petróleo? Es petróleo Bueno, es un derivado Sí La particularidad de bitumen cuál es Que en caliente es líquido Entonces se mezcla el bitumen caliente líquido Como si pudiera aceite Con la piedra Con la piedra Y rápidamente Se llevan un camión al lugar Donde se va a poner en la cartera ¿Y en el camión se conserva caliente? Sí Porque están moviéndose Ah Por eso vemos los camiones Y eso está Muy bien Pero Una vez que se tendió Sí Y se enfrió Sí Piedra Duro Por eso ves la ruta con la vida Increíble Y mi papá representaba Para Uruguay básicamente Maquinaria de ese tipo Y vos fuiste a aprender Y los ingleses eran los líderes ¿Vos fuiste a aprender cómo usar esas maquinarias? Yo fui a aprender Sí Lejísimo del periodismo deportivo En ese momento ¿No? Por eso Yo fui a seguir un poco Por eso quiero hablar de eso ahora Seguir un poco La idea era seguir un poco con Digamos con el laburo de mi vieja Claro ¿Cómo es yo? Pero A veces Uno lacuna En el año 82 Revienta todo Sudamérica ¿Cómo revienta? Y se fue el dorado del diablo Nadie compraba un tornillo No una máquina Un tornillo no se compraba Claro Y ahí empezaba a navegar A buscar otra cosa Y ahí En el 84 Te fuiste a aprender También Me fui a vivir a otro país ¿Y trabajaste en un hotel Reponiendo De los frío bares? Mi función era eso ¿Era solo un piso que reponías? Sí Piso número 12 Pero tenía muchas habitaciones Con mucho orgullo Sí Sí, todas las habitaciones del hotel Mi función era reponer el frío bares ¿En Tel Aviv era eso? ¿Cómo era Tel Aviv en ese momento? ¿Era igual que ahora? Bueno ¿O tenía otras características? Desde el punto de vista turístico Siempre fue muy llamativo Sí Desde el punto de vista del calor Y el clima Olvídate En pleno verano Insoportable Pero evidentemente Se desarrolló mucho Pero era más caótico ¿No? A mí alguien me contó Caótico En seguridad O caótico en tránsito Era más parecido a Montevideo Con lo que es ahora Montevideo Yo no sé O quizá más para los 70 No sé No sé Lo que te digo es que Que ha crecido mucho Se ha desarrollado mucho Y te digo más Después que yo fui La última vez en el año 84 Que fuiste a festejar Tus 30 años de casa Tus No, hasta hace dos años No volví Ah, claro Que fuiste a festejar Tu aniversario Sí, pero fui más que nada Porque quería volver Porque hacía 30 años que no iba Y lo notaste muy cambiado Ah, otro mundo Pero de todas maneras Yo amo el Uruguay Soy de religión judía Pero amo el Uruguay A mí, yo digo esto A mí me gusta vivir acá Y cada tanto ir a ver Qué pasa en la civilización Perfecto Voy a Europa Che, que no me dais por acá Opa Vuelvo Voy a Estados Unidos Che ¿Qué, qué, qué, qué? Vuelvo Me gusta acá A mí me gusta acá Perfecto ¿Sabés lo que también Lo que me gusta mucho de vos? Sí Que sos muy frontal Eso me encanta Sos una persona Sin pelos en la lengua Pero también me encantó Ese diálogo interno Que tuviste cuando te diste cuenta Que no estabas haciendo lo que te gustaba Eso fue, sí Que fue ahí Fue ahí En Tel Aviv Sí, fue en una parrillada Estabas vestido de gaucho Te hacían Era una de las condiciones Para trabajar en la parrillada Sí, con ese calor además No, te voy a explicar Un cortito chico Sí En Tel Aviv En verano Sí Digamos, julio y agosto Normal Digamos 35 grados Sí Pero esta parrillada Donde yo trabajaba Después de haber trabajado En varios lugares Entre otros lugares El hotel Sí Y bueno, otra cosa más Un día viene un amigo uruguayo Y me dice Alberto, mirá que abren una parrillada En la zona de los hoteles Supuestamente la zona Del centro turístico Uruguayos y argentinos Se va a llamar el gaucho Y en vez de ganar Lo que está ganando No me acuerdo Pero ponerle 10 pesos Vas a pasar a ganar 100 Y ya Y vos te dices De 10 Vas a ir a 100 Escuchame La única condición Es que hay que vestirse de gaucho Me he visto de lo que quieras De esa japonesa ¿Qué quiere que me ponga? Pero escuchame De 10 a 100 Bueno Trajeron dos cocineros De la Patagonia Que no sabés lo que eran Yo no estoy gordito Pero estos dos eran Sumo ¿Viste? Sumo El deporte de sumo Es una cosa Cocinaban bien Eran los parrilleros Ah, parrilleros Eran los parrilleros Sí Pero 35 al 20 peri Al lado del fuego Y con damaguana de vino ¿Y después? Imaginate Un día Un día fue un descontrol Le pedí un entrecón Me daban un chorizo Le pedí un chorizo Me daban un chichurri En pedo Y aparte con un facón Que la hoja era así No Tipo parrillero O sea que no lo podías contradecir No, no solo no podía contradecir Yo le decía Un entrecón para la mesa 8 Y iba a buscar Y aparte Reboleaba el facón Y golpeaba la madera ¿Viste? Y decía Alberto, lleve Y yo iba Vestido de gaucho Y iba a buscar el entrecón Y resulta que era un chinchulín Le digo René Se llamaba René Y le digo René Disculpame Pero esto Lleve el entrecón Y me zarandeaba con el facón Y digo no No, esto no es para mí No, pero yo no había El papel de Gilder A la mesa A llevar una cosa No Llamé al gerente Que era un uruguayo Peticito Compadón Viste que los peticitos son Sí Déjamelo a mí Tengo que hacer No es esto Yo me preparé Siento para otra cosa Tengo bachillerato Hablo idioma ¿Qué es lo que querés? Solo hablando Como los locos Por eso me encanta Periodismo deportivo ¿Eso es lo que más te gusta? Sí ¿Estás seguro? Sí ¿Recontra seguro? Sí Yo me preguntaba Y me contestaba yo mismo Eso me encanta Tantesca Eso es lo que me encanta Bueno, entonces hermano Tu lugar no es acá Es Uruguay Y ahí resolviste todo así En una semana me vine Mis amigos uruguayos Que estaban allá Que hay varios que están acá ahora Viste como son los uruguayos Seguimos y me dijeron para adelante Te das un nabo ¿Quién te crees que sos? Que vas a ir a Uruguay Y que vas a ir a un periodismo deportivo ¿Y ahora? Llega uno en mil Y no sé qué Me relajaron ¿Y ahora? ¿Qué dicen eso? Ahora me ven y se golpea Porque me ven Me venden con robatas ¿Viste? De la hora o de algún lado Me encanta Te lo juro Así Tenemos que ir a la cocina Vamos a ver ¿Qué está haciendo María Gracia? Todavía no empezó Yo estoy acá por empezar Con este pesto rojo Que le vamos a servir al señor Alberto Tiene pesto rojo Tiene No sé cómo Suena picante Suena picante Pero no es No es picante No es picante ¿Por qué? ¿Te gusta el picante? No, no, no Por las dudas Justamente Tengo que seguir laburando Tengo un día por delante Bueno, justamente Vamos a evitar Esos inconvenientes Y el pesto rojo Está hecho A base de tomates secos Estos tomates Pasan por un proceso De deshidratación Y quedan De esta forma ¿Qué hace eso? Concentra mucho El sabor del tomate Y le da un sabor dulzón Los consigues en las casas de semillas Y en el súper también De esta forma Así Mirá Sequito Parecen Esto es sabor puro Concentrado Porque sacan todo el agua Y queda toda la fibra Con el sabor del tomate A la dieta está barro Exactamente Porque es mucho sabor Mucha fibra Y poca caloría Perfecto Perfecto Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los tenemos sequitos así Y los vamos a rehidratar Agua caliente Podés utilizar también caldo Si los dejas desde la noche Antes mejor Pero si no En unos 20 minutos Están prontos Y los vas a tener Dependiendo también De qué tan caliente Usa el agua Mientras más caliente Mejor Y te van a quedar así Ah Este es saltarín ¿Ves? Hidratados Ah Que sabe, sabe Están hidratados Después, ¿qué vas a hacer Con estos tomates hidratados? Los vas a licuar O procesar Y vas a formar una pasta Yo hoy me lo adelanté Porque ya me estoy Sobrepasando con sonido Y entonces con el tema del mixer Hoy lo mixé antes Claro Entonces tenemos acá La pasta De tomates secos Que son simplemente Los tomates así mismo Como los Este Los remojaste Los hidrataste Sacas el agua Y los procesas Y ahí tienes una pasta Que también así mismo La podés guardar en la heladera Con un poco de aceite de oliva Y en una tostadita En la mañana Por ejemplo Con un poco de ricota Deli Y con ajo Con ajo Exacto Claro Ahora viene el ajo Por supuesto Pati Ajo de mañana Si, me encanta Claro Riquísimo Aparte el ajo Sabes que te limpia la sangre Si, pero el olor Bueno Y si está Que se lo banque No es problema No es problema No es problema No es problema Mío ¿Qué pasa para el ajo? Justamente porque hablábamos con Leti También que me dice Bueno, pero yo el pesto Lo repito mucho Y no me gusta Porque me cae mal Es indigesto ¿Qué pasa? Le digo Leti No le están sacando el germen al ajo El ajo tiene un germen Mirá Acá sale Acá se asoma un poquito Este es el germen del ajo Que no se digiere Entonces si le dejas esto Y lo vas a consumir crudo Pasas todo el día Repitiendo el ajo Como dicen Con el olor a ajo en la boca Vas a sacarlo de esta forma Así de fácil Lo abres Y mirá donde está Este es el germen Y cuando sacas eso ¿Qué pasa? Y esto lo sacas Y lo desatás Con el olor A ver Tiene el olorcito Pero no vas a estar Todo el tiempo Con el reflujo de ajo Que te cae pesado Exactamente Entonces Tenemos el ajito Y el pesto Bueno, en este caso Es un pesto siciliano Es el pesto rojo Pesto significa Moler o pisar con mortero La palabra, digamos Lo podés hacer con mortero ¿Qué significa exactamente? Porque en el deporte Se usa mucho el pesto Ah, en el deporte Significa otra cosa Muchachos, ¿no? ¿No escucharon? En un cuadro le di un pesto a otro Pero tiene que ver ¿Y qué quiere decir ahí? ¿Y qué quiere decir Que le pintó la cara? Ahora ve Le molió la cara ¿Eh? Le molió la cara Le molió la cara Ya, ve la vez La voy a posarla Bueno, entonces Tenemos así El ajito Que lo pasamos por mortero Puedes hacer todo en mortero Pero te va a llevar mucho tiempo Yo te digo Que lo más fácil Es que proceses tu tomate así Después le vas a agregar El ajo Pueden ser uno o dos Yo sé que a Paty Le encanta el ajo Agregamos aceite de oliva Agregamos queso parmesano rallado Que acá Sobre todo en este caso Te aconsejo Que te busques el parmesano rico Así entero Y lo ralles tú en casa Porque va a tener mucho más sabor Que si compras el queso Ya rallado o procesado ¿Qué más tengo? Almendras molidas Que pueden ser piñones O cualquier otro fruto seco Tostadas Siempre tostadas Para activar su sabor Son mucho más ricas Y vas a mezclar todo esto Acá tienes una salsa O un dip Para lo que quieras Para carnes Para pollo Para untar Riquísimo Este es el pesto ¿Qué más le voy a agregar? Para terminar Como es un pesto Yo creo que igual Tengo un saborcito Un saborcito albahaca Le voy a agregar Un poquito de albahaca Picadita Porque es súper fresca y rica Y sal y pimienta Nada más Después tengo un poco de vino tinto Con el que vamos a hacer el entrecot Pero eso lo vamos a hacer al regreso Bien Mezclamos acá Sal, pimientamos Dale, le sigues metiendo ¿Pimienta sí? Sí, sigue, sigue Sal Qué arte Sal Y tenemos Nuestro pesto rojo ¡Felicidades! Yo la verdad Yo quiero felicitar a ella Y a todos los cocineros Porque para mí es un arte Yo tengo rodillas en las manos No puedo hacer nada Muchas gracias Como decía mi abuelo Swailin que hende Dos manos izquierdas Sí, casi Yo digo peor que tu abuelo Dos rodillas Dos rodillas Viste, las rodillas no sirven para nada ¿Para qué sirven las rodillas? Sí ¿Qué puede hacer con las rodillas? Y bueno Entonces, claro Yo tengo rodillas en las manos Todo eso que hizo ella Hay que tener Primero el gusto de hacerlo Sí Y la capacidad Yo creo que es un arte cocinar Es un arte Y por eso te felicito La gastronomía es un arte Muchas gracias Te felicito A ti y a todos los cocineros Gracias, Alberto No, es vos que lo hicimos No, es vos que lo hicimos No, es vos que lo hicimos No, yo nada Pati cocina Pati cocina de programa Estoy aprendiendo Eso sí Bueno, esto está muy divertido Y nos tenemos que ir a la pausa Pero ya volvemos con más Cocineros Uruguayos Y con más Alberto Sonsal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!